¿Cómo les va, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y vámonos con el resumen de fin de semana. Atención. En gira por Oaxaca, por primera vez, el presidente habló de crisis económica para México. Aún así, se dijo confiado de la forma en la que se está trabajando para disminuir los efectos y dijo que sugirió al Banco de México que no se usen las reservas para detener la caída del peso, que ya anda por encima de los 25 por dólar. Estima en 10 mil millones de dólares las reservas actuales y calcula que con eso se puede hacer frente a los efectos de la crisis por el coronavirus que ya está a la vista. El lunes 23 de marzo de 2020 será recordado como el día en que inició la verdadera cuarentena en la capital. El gobierno de la ciudad ha decidido decretar el cierre de diversos espacios de convivencia. La reactivación sería a partir del 19 de abril. Cierran museos, teatros, iglesias, cines, gimnasios, zoológicos, deportivos, entre otros. Se mantienen por ahora los centros de abasto y servicios elementales del gobierno. No contagiarse empieza a ser labor de cada uno y ojo porque hay poca agua. La tensión a nivel internacional sigue aumentando. Ayer ya se había rebasado la cifra de los 300 mil contagios y en Italia el drama es devastador porque ahí se han registrado 4 mil 800 decesos, una tercera parte de todos los muertos que hay en el mundo. China cumplió cinco días sin contagios comunitarios, pero ojo con Estados Unidos. Ya se presentaron más de 100 muertes en 24 horas y están rebasando los 400 muertos y 30 mil contagiados. Hay que cuidarse. 52 hombres y mujeres, médicos y enfermeros de Cuba, llegando al aeropuerto de Malpensa en el ojo de la epidemia del coronavirus en Lombardía, Italia, es la imagen que el corazón necesita para saber que podemos seguir creyendo en la humanidad. Es muy conmovedor. Recibieron el llamado del gobierno cubano para ayudar al pueblo italiano y allá están. A nosotros nos llaman a cuidarnos entre nosotros mismos a quedarnos en casa y aún así lo dudamos. ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? Bueno, entramos al punto crítico de la pandemia en México. Ojo a la situación económica y al dólar con respecto al peso y también vamos a estar hablando de los cuidados que debemos tener, por supuesto. Ojalá se hable mucho de eso. Hay que cuidarnos entre nosotros. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.